El subdelegado del Gobierno, Ángel Gavino, ha destacado la valía del reconocimiento, toda vez que procede de los integrantes de todas las peñas y entidades taurinas que existen en los siete municipios de la comarca. Indicó que este es un galardón que conceden quienes más saben de toros, que son precisamente los aficionados más implicados en este arte y de ahí su importancia. Gavino ha felicitado a Ibáñez y le ha pedido que persevere en su lucha por hacerse una figura del toreo. Francisco Ortiz Mejías, presidente del Círculo Taurino, ha intervenido en el acto de entrega en nombre de las peñas y ha subrayado que los ayuntamientos deben implicarse de una forma más intensa en la promoción de la tauromaquia como seña de identidad de nuestra cultura, precisamente para dar oportunidades a los jóvenes valores. Finalmente, el propio José Ibáñez ha agradecido la concesión de este cuarto trofeo, y ha asegurado que su compromiso por seguir creciendo en este complejo mundo está garantizado. Esta es la segunda vez que la subdelegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar acoge la entrega de este premio.